Música Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo videolog Hoy tenemos que hablar de Melanie Olivares, la entrevistada segunda del Sábado Deluxe Hay que decir que ha sorprendido a muchos porque por primera vez ha dicho que cree en el poliamor Es decir, que le gustan las dos aceras Jorge Javier estaba haciendo la entrevista normalmente, como siempre hace Y le preguntó que si alguna vez había estado con una mujer Y le dijo que sí, que varias veces lo han dicho Que en su casa no hay un género que ha estado con hombres y que ha estado también con mujeres Y ha sorprendido porque todo esto vino después de ver un vídeo sobre sus hijos Y es que recientemente había sido mamá por tercera vez Que se ha separado de su antiguo marido y demás Y sorprende que dijera eso y ahora Ella dijo que nunca lo había contado porque directamente nadie se lo había preguntado en una entrevista Y que ella tiene la libertad de decir, por supuesto, lo que quiera y como quiera Sobre su vida que lo lleva con total normalidad Porque dice que la libertad es eso, poder elegir Dice que le gusta a la gente en general Y que es feliz así, ¿no? Jorge Javier se quedó muy sorprendido, como os digo, con la boca abierta Porque parece que solo puede ser liberal él hablando Y ver a una entrevistada que nunca lo había contado de esa manera Pues le sorprendió bastante, ¿no? Hay que recordar que Melanie, o sea, Melanie y Olivares Ha sido más popular esta temporada Sobre todo por su concurso de Masterchef Celebrity Y yo creo que por eso la han llamado también para el Deluxe Aunque ha estado en otras veces Esta, sobre todo, yo creo que era por la fama que ha cogido con el concurso hace unos meses Vosotros, ¿qué pensáis de Melanie? ¿Qué pensáis de las declaraciones que ha dado? No sé, comentar, opinar, darle like al vídeo y suscribirse Y nos vemos en un próximo vídeo de Juanjus Chao Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete con campana para más noticias Y si quieres conocerme, visita también mis vídeos diarios Y en Escalena Juanjo Blog para más información de la forma más amena ¡Nos vemos!